Hola a todos, el arcón de los juguetes y oportunidades de Ana y Javier les traen este antiguo y original el primero de todos juegos de mesa, el estanciero Completísimo con las reglas de juego Los animalitos, este es el único que tiene detalle Después están todos Las fichitas Rojas y verdes Los dados, las tarjetas de destino y de suerte Los billetes de 5, 2, 1000, 1500, 200 Ahí para que vean 50 y 10 Las tarjetas de cada localidad El tablero Super completo e impecable Por donde lo vean Y todo va en su caja Original Todo En la caja tiene sus pequeños detalles Pero bueno, si les interesa Se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 Y les agradecemos si dan like al video Si se suscriben al canal O por guion tu guion ni guion dades B larga P Y M Gracias ¡Gracias! Adiós.